Y por fin, estamos ante el regreso de una de las series más icónicas del anime de las últimas décadas. No solo por la historia, la música, además de los personajes icónicos. Y claro, un sinfín de vestuarios que caracterizaron a la protagonista. Nos referimos a Sakura, la protectora de las cartas Club, y que en próximos meses tendremos de vuelta. Así es que por fin, por el poder de las cartas, ¡libérate! ¡Hola! ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy Decotapia y esto es Nerdworld. Y en el video de hoy te presentamos Sakura Car Captor ¡Vuelve! Según reporta el portal Anime News Network, la nueva serie para televisión no iniciará desde el comienzo del manga. Al contrario, se encargará de unir las historias de la tercera temporada del anime y, por supuesto, la segunda película de la serie. Lo que quiere decir que los que no conozcan de la historia tendrán el tiempo suficiente para ponerse al corriente. Ya llevamos meses con las noticias de una nueva temporada, pero ha salido a la luz una imagen promocional del nuevo anime. Y créeme, está increíble porque nos evoca todo lo de la historia original. Para aquellos menos familiarizados, Car Captor Sakura es una serie que narra la historia de Sakura Kinomoto. Una niña de 10 años que por accidente libera unas cartas mágicas conocidas como las cartas Clow. Pero el guardián de las mismas le informa que ahora es su deber capturarlas. Sakura se convierte en una chica mágica para completar su misión, encontrando nuevos aliados y, claro, enemigos. Pese a la trama sobrenatural, el tono de la serie tiene un fuerte enfoque al romance y el drama. Car Captor Sakura, o mejor conocida en México como Sakura Car Captor, es un manga creado en 1996 por Clam. Que después de dos años consiguió su adaptación al anime con una serie de 70 episodios. El nuevo anime para la televisión tiene programado su estreno para enero de 2018. Por lo que a finales de diciembre deberíamos recibir más información con respecto a la trama. Y claro, algún trailer promocional. Pero no te preocupes, en este espacio los mantendremos informados. Y dime, ¿estás listo para el estreno de una nueva temporada de Sakura Car Captor? Compárteme tu opinión en lo personal, me encanta la idea del regreso de este tipo de historias. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Amirul Amar, Piso Franco, Mario Salazar, El Friki, Jorge Nator BPO, Johan F. Ramos, Eduardo Hidalgo, René A.B., Roberto y por supuesto a Godnet923. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.